Hemos tenido la suerte de ganar con Sotito, Daniel Ramos y bueno yo. Y bueno, hoy hacemos un festejito porque se ganó y bueno, o sea, esto viene medio especial porque acá el que tiró para adelante fue Bonomo y bueno, en honor a él estamos reunidos y contentos. Bueno, ¿entrenan cuánto por semana? ¿Cómo se fue dando justamente este torneo hasta haberse quedado con el mismo? Empezó y terminó el mismo domingo así que ya pudieron disfrutar del resultado, ¿no? Sí, acá de lunes a viernes estamos todos los días platicando, hay un montón de chicos nuevos que están surgiendo. La verdad que es muy importante porque este deporte por ahí no se nota en todos lados como se debería notar, pero hay mucha gente que ahora de a poco se está arrimando al club. ¿Hubo otros tríos que también participaron justamente en este torneo de Unión Progresista? Sí, seis tríos participamos, otros perdieron antes pero seis. ¿Se les fue dando como el torneo para ustedes? ¿Cómo fue el domingo de menor a mayor? ¿Siempre estuvieron con el mismo ritmo, justamente con sus rivales? Sí, las contras más duras las tuvimos contra Barbaglia, contra Bachito Pro y Bajitambor y el Cordobé que le llaman, después los chicos de Saco, después el partido de la semifinal contra una persona que yo admiro mucho, que es Nelson Paporello, que tenemos que estar orgullosos de que él esté jugando, y Ramos también. Y después la final con los otros chicos, ahí Fusé y que juegan para Argentina. Bueno, me imagino que en ese momento un festejito ahí y ahora lo reafirman obviamente, pero ustedes siempre entrenan juntos, son el trío o va variando. No, va variando la cantidad de torneos en el año que hay, hay mano a mano, pareja y trío. De todos modos, siempre buscamos armar y jugar todos juntos, digamos. Siempre tratan de presentar muchos tríos o parejas, según un poquito la disponibilidad de los muchachos que quieran participar cada vez que haya alguna fecha. Sí, gracias a Dios tenemos, si uno se pone, tenemos para más 10 tríos, 11, o sea, de no tanto nivel como otros, pero los tenemos, que lo que uno rescata es lo humano, los chicos con menos juego, con más, no interesa, el tema es lo humano que son, son un grupo unidos. De paso, ahora estamos mirando para adelante, no hay que mirar lo que pasó atrás, y la directiva que está le pone para nosotros también pila y tenemos los servicios, ellos están siempre con nosotros, así que también la comuna, en lo que puede, también da su cuotita de ayuda, así que bueno, estamos bien. Lo importante es que haya vida en esta institución, que es el único deporte, bueno, el esportivo también está un poquito con los más chiquitos, pero aquí en la localidad es lo único deportivo que hay, no hay competencia. Sí, sí, y está viniendo gente de San Carlos Centro también a jugar para nuestro club, que eso es muy importante también, no solamente de acá del pueblo. Bien, exactamente. Bueno, hablamos un poquito fuera de cámara, de cómo está justamente la actualidad de esta subcomisión, lamentablemente se ha perdido su presidente, pero ustedes se están empujando para adelante. Sí, en realidad nos golpeó mucho, pero, qué sé yo, me parecería que tenemos la ayuda de él, de allá arriba, donde esté, o sea, por eso este torneo se lo dedicamos a él, y bueno, a él le ponía un montón, nosotros no sé si vamos a llegar a ponerle lo que le ponía a él, porque era su ambición, pero bueno, hay que seguir, ¿qué quiere hacerle? Sí, exactamente. Bueno, siempre se junta mucha gente aquí, hoy decían un asadito entre amigos, pero son casi 30, realizan peñas también habitualmente, así que siempre hay actividad más allá de lo deportivo. Sí, sí, estuvimos haciendo una peña de chancho frito, que nos fue muy bien, tuvimos mucha gente que vino a apoyarnos, y por ahí realizamos polladas y un montón de beneficios para poder solventar los gastos, digamos. Exactamente, tratar de juntar algún dinerito para continuar. Claro, sí, así es. Bien. Próximos eventos en los cuales van a estar participando, ¿cuál es la próxima competencia que tienen ahora en el calendario? Bueno, ahora siguen los torneos de la Liga y el 23 de septiembre tenemos el local de pareja acá nosotros. Muy bien. Así que van a estar también allí trabajando mucho, me imagino, más allá de jugando, también un poco trabajando. Sí, uno esto, uno lo toma con seriedad, porque hay vos por ahí, yo soy un poco el más viejo de todo acá, pero vos tenés que llevarlo a los chicos que vienen de atrás, y bueno, se trata de hacer lo mejor posible, que sean educados y todas esas cosas, viste. Después lo demás, el deporte, se gana o se pierde, pero bueno, así. Bueno, los resultados llegaron y llegaron a buena hora, ¿no? Sí, la verdad, para los chicos les sirve también, que se sienten con otras ganas, porque ve que uno gana y ellos quieren ganar también, y lo van a ganar, porque le ponen pila.